Bueno, esta es una nota que voy a disfrutar muchísimo, porque la tengo pensada hace mucho tiempo. Conocí al patriarca de la familia Cabellos, con el grupo de los martes acá, amigos míos, y me dijo, tengo unos hijos que juegan muy bien, que están en racing. Por un momento la debilidad del ser humano de pensar, claro, es el papá, qué va a decir, que son malos. Pero no pasó nada, pasó una mínima cantidad de tiempo y comenzó el despegue del mayor, y después del mediano, ahora viene el menor. Así que los quiero recibir, primero a Henry, muchas gracias por la nota, la has organizado tú, y sabes que lo hago con la mejor intención para conocer un poquito más a los sobrinos. ¿Cómo te va? Bienvenido. Bien, bien, gracias por la nota, bastante bien. ¿Cuántos años en Argentina, Henry? 25 años. 25 años. Aprendiste de fútbol en el camino, me dijiste, pero tuviste la visión de criar a tres hijos futbolistas, que es muy difícil. Yo creo que esto es un récord casi Guinness, tener tres peruanos en Racing, jugando al nivel que están haciendo allá en selecciones, que es como muy difícil encontrar en el mundo, ¿no? Trabajo, trabajo, y aparte de eso, talento de ellos, porque es bastante de ellos y la familia que acudió a mí. Tú me describiste uno por uno sus condiciones, ahora voy a consultarles con ellos, pero no te equivocaste en nada, así que después de eso, cualquier cosa que me digas yo te voy a creer. Por favor, el menor de los cabellos, que se presente, por favor. Uriel. Uriel Cabello, de la novena de Racing. ¿La edad? 13 años. 13 años. ¿Nacionalidad? Peruano. Peruano. ¿Pero peruano-argentino o solamente peruano? Peruano-argentino. Peruano-argentino. Ahora conversamos, porque no sabemos para dónde va a tirar la moneda, si va a caer para Perú o para Argentina en su momento, ¿no? No sabemos. El gran Axel, que viene de jugar la Sub-17, ¿esta es la que jugaste con la Sub-17? Sí, esta es la camiseta de allá del Sudamericano, nos la dieron terminando el torneo y nada, me llamo Axel Cabellos, soy jugador de Racing de la Sexta División y nada, es un gusto poder estar acá haciendo la nota con vos, Luis, y muy agradecido. Fantástico. Y el crack, este ya está en Primera División, mi sobrino, Catriel. ¿Cómo estás, Luis? ¿Estoy bien? Un placer. Primera División, ¿desde cuándo firmaste el contrato en Primero Epoque? Bueno, hablamos fue hace un año exactamente, en mayo del año anterior, y ahí fue tu primera convocatoria a la selección y de ahí vino el contrato, cuéntame un poquito. Bueno, nada, la situación fue a la Sub-20 el año pasado, por mayo, por ahí, luego después de los partidos amistosos, jugar en reserva de algunos partidos, pude firmar un contrato en agosto, después de mi cumpleaños, que me fui a 18. Y bueno, nada, desde ahí estoy en reserva, desde mitad de año estuve jugando, y a fin de año, los últimos dos partidos del año, digamos la semifinal, y la final del trofeo de campeones me llevaron al banco, y desde ahí estoy con Primera. ¿Siempre Gago? Sí, siempre Gago. Uriel, ¿tú en qué categoría me dijiste la novena? La novena. ¿Quién es tu técnico? ¿De qué juegas en esa categoría? Técnico es Diego Lofri y el Bolli, se le conoce, y un juego de lateral, extremo y nueve. ¿Lateral, extremo y nueve? ¿Derecho, zurdo, lateral, por qué lado? Uso las dos, porque el juego de los dos lados, me tengo que acostumbrar a los dos pies. Perfecto. ¿Quién sería tu referente en la selección de Perú, como decimos por Perú? Trauco. 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 Y de nueve también, o sea, eres un Trauco y un Lapadula al mismo tiempo, todos juntos. Bueno, fantástico. Axel, sí, lateral total. Sí, lateral total. Zurdo, ¿no? Zurdo, zurdo. Calidoso a morir. Ese es un Trauco también, ¿no? ¿Y por qué salieron los dos laterales? ¿De dónde están? ¿Se acomodaron ahí por las condiciones físicas? ¿Por qué? Sí, no, yo al principio siempre jugué lateral, después también jugué de 10, de 11, pero me gusta más jugar de lateral porque tengo la cancha de frente y me gusta ir para adelante, siempre teniendo la visión del juego para adelante. ¿Tu técnico en Racing, tu categoría es? Mariano Valentini, se llama. Mariano Valentini. ¿Y el comando técnico en Argentina, encabezado por? Diego Placente. Por Diego Placente. Sí. Me contó tu papá, ¿no? Que fue Aymar al predio, pues así, fue Aymar a ver a otro jugador y terminó llevándose a Axel, ¿no? Cuéntanos un poquito. Sí, nosotros habíamos hecho una semana antes, me parece, la nacionalización de él. Ya. Él tenía muchas ganas de integrar a la selección peruana. Lo nacionalizamos, entonces me empecé a acompañar más seguido, porque la verdad, por tema de trabajo se complica, se trabajó los fines de semana. Y empecé a seguir más, a acompañar más. Y salió a ser muy contento de ese partido, porque sabía que, bueno, uno no sabe, ¿no? Pero él iba a ver a otros jugadores, que ya estaban seleccionados. Cuando de repente sale y me dice, me habló Aymar y me va a convocar el lunes, me dijo. Yo le dije, ¿y ahora qué hacemos con Perú? Y me dijo, yo soy argentino. Y bueno, si lo siente así, si lo siente así. Claro, pero bueno, son oportunidades. ¿Y te acuerdas? ¿Cómo fue el momento? No, tipo, yo había terminado el partido y tipo... ¿Qué partido era? Un partido. Un partido así, por el torneo de AFA, contra el Argentino Junior, un partido peleado, que terminó 1-0 por una asistencia mía. Y nada, yo ese partido salí contento porque jugué muy bien. ¿Sabías que estaba Aymar ahí? No, no sabía nada. Nada, cuando salí, tipo, me habían hablado los pibes y eso que estaban los de la selección, pero yo no sabía quién estaba. Y agarra así, después me llama el profe aparte y me dice que quieran hablar de la selección conmigo y que me iban a convocar la semana que viene. ¡Buah! Sí, totalmente sorprendido porque no sabía que me iban a llamar, pero muy contento a la vez. Pero sí lo identificaste, Aymar, ¿sabías, no? Sí, sí, lo identificaste. ¿Este es un chanta que viste a miedo del cabezón? No, no, sí, sí, lo identifiqué a Aymar, sí. ¡Qué momento! Sí. Y de ahí pasó, fue todo muy rápido. Y de ahí fui yendo a los entrenamientos, ya después me iban convocando más seguido y veía que estaba a la altura todo y seguí entrenando día a día y pude jugar el torneo exoamericano. ¿Qué tal esa experiencia última? ¿Qué tal fue enfrentar a Perú? Fue un corazón partido. Te citas a Argentina, sabes que tus orígenes son peruanos, tu padre. Claro, sí, sí, el partido con Perú fue único, fue un partido increíble que me pude mostrar mucho. Fue muy bien, di una asistencia a todo y fue un partido muy lindo y después me habían saludado los técnicos, fotógrafos de ellos y felicitándome por el partido que hice y que siga así en el sudamericano. ¿Cómo es compartir con esta estrella fulgurante tu compañero, el Diablito Echeverry? ¿Cómo lo ves? Y es un pibe humilde que siempre tiene los pies sobre la tierra, es un crack dentro y fuera de la cancha y es un gran pibe que tiene un gran futuro. ¿Y tú eres hincha de Racing? Sí, yo soy hincha de Racing. ¿Y en Perú, de nadie? De Perú, de nadie. Tengo un amigo que se llama Raúl que me da camisetas de la U y todo para que yo me haga de la U. Es un gran amigo, Raúl, estamos bien. Sí, él me para dando sus camisetas y me quiere hacer de la U. Y este sentimiento argentino, bueno, has vivido toda tu vida acá, pero si ibas para Perú, ¿qué pasó con Perú? ¿Se durmió la federación directamente? No, no, yo me contacté con un tal Daniel Morales, me parece que era. Ya. Él me había dicho que yo era todo el tema de celebración, todo eso. Yo cumplí como debe ser, esperando una convocatoria, pero se ve que los internacionales todavía no lo convocaban. Lo entiendo, ¿no? Porque no creo que sea. Ok. Entonces, después que en ese lapso de tiempo, la selección argentina lo convocó a... ¿Y ahí no volviste a tener contacto? No, sí, muchísimo, pero pasa también respeto lo que... Claro, ya estaba la palabra empeñada. Sí, sí, sí. Siempre se respeta lo que ellos tienen, por supuesto. Claro. Bueno, te sentiste más cómodo con la Luis Celeste que... Sí. Bueno, bueno, muy bien. Catriel, que ya es pinta para crack. ¿Cómo es? Primero, compartí con Paolo. Cuando lo viste llegar, ¿cómo fue tu...? Primero, ¿cómo fue tu...? Cuando subiste a primera fue gradualmente y todo, pero el momento de la primera convocatoria fue una alegría tremenda. ¿Veniste acá a casa, papá, Henry? No, sí, todos estaban felices, obvio, obvio, sí. Pero, bueno, nada, la verdad que me sorprendió porque en el momento estaba jugando en quinta división. Me habían bajado a jugar a quinta porque no jugaba en reserva. Y jugué, creo que un partido. Y después subí... Justo hice un gol, el último partido de quinta división que jugué. Y de ahí, la otra semana me llamaron a la primera, entré en unos días y de ahí me quitaron. La primera de esas. Y de ahí me quedé. ¿Y de ahí a la convocatoria a la sub-20 o fue anterior a lo de Perú? No, fue mucho antes. Mucho antes, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Fui a la sub-20, después a la sub-23, después me quitó a entrar a Nueva York. Primero era Gustavo Roverano, ¿no? Sí, sí. Esa fue tu primera convocatoria. Sí, sí. Y de ahí el otro técnico es... Jaime Serna. Pablito Segarra es el último. O no, Pablito Segarra estaba ahora en la sub-17, me parece, ¿no? Sí, sí, me estoy confiando. Bueno, genial. Y qué expectativas, ¿cuánto tienes contrato ahí? ¿Cómo crees que va a seguir tu futuro en Racing? La verdad, estoy tranquilo. Estoy esperando a lo que ustedes puedan poder jugar. Creo que se van a poder dar porque me veo con condiciones. Y nada, aparte tengo el apoyo en mi familia, que es lo más importante. Un agradecimiento al padre que se ha fajado por ustedes, tener tres hijos bien educados, con las... Y, bueno, también con mis abuelos, que en algún momento ellos dejaron todo con nosotros también, con los tres. ¿Los abuelos paternos? Padres míos. Tus padres, que están dónde? Fallecieron. Sí, pero estaban acá, en Argentina. Sí, sí, sí. Ellos han sido parte de la formación de ellos, de muchos chicos, porque si no, no se podía. Porque cantarían, por ejemplo, en la mañana y hacer en la tarde. Entonces ellos tenían que estar todo el día en la calle, llevándolos a uno y después llevándolos a otro. Porque es una historia, cuando yo le planteé esta historia, es una historia linda, no solamente de fútbol, sino de vida, ¿no es cierto? Tener, pucha, inmigrante con lo que cuesta, con este país lindo, pero complicado, y en un fútbol mucho más competitivo que el peruano, digamos, ¿no? El peruano quizás más fácil llegar, pero ustedes han hecho un quemado de tapas y han ido avanzando de una manera... Sí, creo que no hemos quemado de tapas, porque la verdad que nacimos acá, entonces como que siempre estuvimos acostumbrados al ritmo este, me parece. Entonces, nunca jugamos en el fútbol allá, entonces uno se podría decir, es más bajo o más alto, la verdad que jugamos. Ahora, tú le llevas pocas edad, pocos años, pero el sentido que tienes como un sentido de ayudarlo. Creo que tu presencia hoy en esta nota, más que para ti, es para que quieres impulsar la carrera de tu hermano, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque creo que también se merece la oportunidad de ser conocido, por lo que trabajan, por lo que son. Por él, por los hermanos más chicos, que también juegan muy bien y que por ahí no son tan vistos. Descrívemelo, a ver, uno por uno. ¿Cómo lo describes tú, sin que sea tu hermano? Ese es como un chico rebelde dentro de la cancha, dentro de la cancha. Sí, ok. Hace lo que a él le parece, le sale bien, le sale mal, pero él lo hace. ¿Tú lo prefieres de lateral o 70 metros más arriba? Yo de extremo. Yo de extremo. ¿De extremo? Sí, sí, de extremo. También, todo. Yo también de extremo. De extremo, porque tiene una velocidad increíble. Sí. Pero me dijiste que él, tú me dijiste, Henry, que él demoró un poco más en arrancar que los dos, ¿por qué? Sí, porque más le gustaba hacer el papel del niño. ¿El PlayStation? No, los altitos, por ahí, jugar. Un niño, hay que respetar eso también. Pero, ¿quién tomó la decisión de convertirlo un poquito más profesional? No, él no. ¿Solo? Él, él, él solo. Le gustaba. Veía a los hermanos, bueno, le gustó. Ah, eso impulsa mucho, ¿no? Ahora tiene el compromiso de superarlo. Esto es como los maradona cuando hablaban de Diego y decían, no, es un fenómeno, es un marciano. ¿Tú cómo lo ves a tus hermanos? ¿Tú qué eres el menor? Y yo lo veo como algo que tengo que lograr hacer. Quiero llegar a ser ellos. Y ellos me impulsan a ser alguien mejor día a día. Qué lindo, muy bueno, muy bueno, fantástico. ¿Cómo será el futuro de ustedes en los próximos años? Uno por uno, dígame. ¿Cómo se ven en un tiempo cercano, más lejano? Y la verdad, yo de acá a unos años me veo ya compitiendo a un nivel profesional. Ya con un nivel donde yo pueda estar y pueda mostrarme. Y ya después con una vendida afuera, Dios quiera, y mejorando día a día, como siempre lo vengo haciendo. Dependerá de tu rendimiento y también de Luisito, de tu representante. Sí, sí, sí. Pero yo creo que sí se puede lograr y que hay que seguir trabajando estos años y ya poder dar todo. ¿Tú, Catriel? Yo la verdad que me veo siendo feliz. Está muy bien, una prioridad. Seguir trabajando como siempre, mi mismo entusiasmo. Y estar bien con mi familia. Creo que lo del fútbol es algo que se va dando por el trabajo, por lo que Dios quiera, por la ayuda de mis abuelos. Con mi familia y todo es una consecuencia de todo. Ahora, me dijiste, me corregiste y estuvo bien, que como no has jugado en el fútbol de Perú, no sabes mucho como la comparación. Pero a nivel de selección, cuando estás ahí, como compartes con tus compañeros de Perú, ¿cómo lo ves? Yo te voy a decir una cosa. Yo jugué al fútbol poco y nada. Pero soy tan caradura que yo como arquero me vine a probar acá independiente, en el año 92, imagínate. O sea, quería quitarle el puesto a Islas, imagínate lo caradura que era. Y a mí me llamó mucho la atención, no sé si habrá cambiado, pero me llamó mucho la atención, venía a entrenar en la U, en Cristal. Y jugaban el camote, le decimos nosotros en Perú, ¿no? El loco acá, la ruedita. El loco, loco. Malo, malo. Yo estaba acostumbrado, ¿verdad? Que juquí un flor en la pizarra, el otro, el chorri palacio y todo, y acá malo. Qué raro esto. Pero a la hora de los ejercicios del centro, del cabezazo, del remate, de la potencia, era una diferencia de años luz. ¿Tú, más o menos, estoy ahí en este camino o ya es una historia antigua? Sí, puede ser. ¿El Perón es más habilidoso de tus compañeros de la sub-20? Sí, se puede decir que sí. Puede ser que sí, pero yo los veo bien. Algunos los veo muy bien. Creo que es cuestión de cada uno, más que de otro grupo. Hay algunos que, la verdad, que son muy buenos, que por ahí le falta un poco más de trabajo físico. ¿Alguno para destacar, compañero tuyo, que sea tu amigo, que lo veas con condiciones? Te habrán dicho, jálame a Racing, llévalo a Racing, alguno, ¿no? Sí, 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 sí. Mi amigo es Cholo Carvallanqui. A mí es bueno, ahora no está teniendo oportunidad de estar en el universitario. Ajá. Pero bueno, la verdad que a mí me parece muy bueno. ¿Y qué diferencias del entrenamiento? ¿Cómo entrena acá? ¿Cómo entrena Perú? No, no sé. Es que en Perú no entrenábamos tanto porque era una cuestión de recuperación. En los sudamericanos no podías entrenar nada. Claro. Es una cuestión de jugar, recuperar, jugar, recuperar. Pero lamentablemente no le fue nada bien, ¿no? No, la verdad que no fue nada bien, pero creo que es una cuestión de estar desde abajo porque no creo que todos los clubes, todos los equipos de Sudamérica estén bien físicamente, por así decirlo, y nosotros estemos mal. Entonces creo que es algo que no se corrige de la noche a la mañana. No puede venir un grupo, trabajar medio año o de vez en cuando y querer estar bien. O sea, uno tiene que trabajar en su club también. Y el sudamericano de sub-17, ¿cómo viste a Argentina y cómo te viste tú en comparación a los demás, a tus rivales y a tus compañeros? De mis compañeros los veo a todos bien, físicamente, mentalmente y en la cancha jugando. Juegan todo bien, tienen un buen pie. Y nada, después contra otros rivales nos pudimos medir, como ya lo veníamos haciendo antes en preparación al sudamericano, que jugamos contra ellos, contra varios. Y ya veníamos analizándolos todos y nada, nosotros estábamos a la altura y podíamos ganar los partidos porque confiamos en nuestro juego y nuestra base que tenemos y varios partidos los pudimos sacar adelante por eso. ¿Cómo viste a Perú? Y a Perú lo vi bien, pero cuando jugó con nosotros lo notaba medio cansado, como si no se hubieran recuperado bien. Y nosotros aprovechamos eso y lo atacamos por todos lados, por afuera, que era su debilidad de ellos. Selección de Perú sub-20, Selección de Argentina sub-17. Hay que ver. ¿Hay que ver? Hay que ver. ¿Qué le recomienda al hermano mayor? ¿Dónde...? ¿De corazón? Sí, donde Dios quiera también, donde él quiera, donde sienta combo, donde él elija. ¿Donde él elija? ¿Qué le dices tú? Lo mismo, que él siga trabajando, que todo se va a dar, que el día, si le llega a tocar para elegir las dos elecciones, que vea en cuál se siente cómodo, en cuál se siente mejor, dónde puede estar más tranquilo y se puede llegar bien con su grupo. Y nada, que le dé y que siga trabajando día a día. Donde él quiera va a poder llegar. ¿Qué dices Uriel? Depende de tus hermanos, tus consejeros, de papá Henry, solamente tú tienes la decisión. ¿Qué te gustaría? Primero tendría que ver qué selección me citaría primero y después seguir bien en familia y ver dónde me siento identificado y cómodo con el grupo. No sé cómo es la reglamentación ahora. Al haber jugado en la selección de un país de esta categoría, ¿puede todavía ser convocado a la mayor de otro país? Henry, ¿sabes eso? Yo creo que es en la mayor. Cuando juega partidos a la mayor, y si a veces... Ya, ya, no. Pero hasta ahora sí. Claro, yo puedo jugar. O sea que tenemos opción. Ya no. ¿No quieres llegar como sea? No. ¿No quieres llegar como sea? ¿Ah? ¿No quieres llegar como sea? ¿Yo? Sí. No, sé que yo soy de Perú. ¿Qué te puedo decir? Lo veo jugar y que me hagan goles y me duele. Pero bueno, pero es así. Bueno, solo Dios sabe qué es lo que pasará, ¿no? Sí. Es así. Lo importante es que, como dice Catre, que seas feliz y que disfruten de lo que están haciendo. Bueno, fantástico. Henry, linda historia de vida. La verdad que yo te agradezco de haber podido juntar. Yo le doy a mis sobrinos. No sé si te molesta que no lo considere mis sobrinos. Te habrá señor Coriano, supongo. Sí, supongo. Por supuesto que sí. Un pollito de la brasa acá de Tori Chipsi. ¿Está bien o no? Para arrancar, para arrancar. Y bueno, te agradezco. Y si quieres decir algo a la gente de Perú, porque la verdad que para mí es un hallazgo esto, ¿no? Para mí es histórico. Tres hermanitos que juegan en Racing. Tres hermanitos que se destaquen como se destacan. Que sean de una familia tan bien constituida. La verdad que es una alegría para mí. Yo como un amigo de la familia, la verdad que me siento muy contento de poder haber hecho esta nota. Si quieren decir algo más, uno cada uno, primero el papá. No, nada, agradecerte por la nota y después mandar un saludo a todo el Perú, que lo bueno, me identifico, ¿no? Porque yo le he sido ya. Acabas de estar ahí de paso, por lo menos. Te vi ahí, me mandó un video haciendo facho en la playa de Costa Verde, que se creía a Cristian Maia, no sé qué estaba ahí. No, no, un saludo a la colectividad, ¿no? Ah, no, a nuestro país, sí, bueno. El Perú se identificaba, yo sí, bueno, estoy ahí, tengo mi costumbre. Y nada, de que, gracias por el crédito. No, no, ustedes, y juega bien tu papá, ¿lo oí, no? Sí, algo, algo juega. Tampoco vendamos humo. Diosito, gracias por la entrevista, mucho éxito en tu futuro. Esperemos que decidas lo que decidas, lo decidas bien, con certeza, con el corazón. Así que, ¿algunas palabras para la...? No, que seguro voy a decir bien, y si lo voy a hacer por la selección, lo voy a hacer con el corazón, y sé que me va a ir bien. Bueno, lo voy a debutar a tu hermano en Racing, ¿qué vas a hacer? Sí, voy a llorar. Vas a llorar. Bueno, muy bien, muy bien. Axel, querido. Nada, agradecido por la nota, y nada, qué decir, a mandarle un saludo a todo el Perú, un abrazo grande y muchas bendiciones. Gracias. Atriel. Bueno, muchas gracias por la nota. No, no, a ustedes, la verdad que espero verte debutar pronto. Sí, tranquilo. Imagínate este sábado con Boca. Traemos suerte como Mirta Legrán, quizás. Ojalá. Ojalá, ojalá. Bueno, muchísimas gracias a los tres, a Henry, los felicito, les auguro lo mejor de lo mejor, sea para cualquiera de las selecciones en las que participen, y sea para cualquier club, y, bueno, los felicito por tener un padre como Henry, una familia, los abuelos, una dedicatoria especialmente para ellos también, que lo han recordado con tanto cariño, y que todo sea para bien, muchachos. Así que acá siempre contarán con un amigo y en Perú estaremos atentos a la evolución de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias.